Bienvenidos a su programa, Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Carl Smart. Para hablar del materialismo histórico, antes tenemos que conocer a quién la desarrolló. Carl Heinrich Marx, que del alemán se traduce al castellano como Carlos Enrique Marx, fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Nació el 5 de mayo de 1818 en Teverís, Alemania, y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, el Reino Unido. El materialismo histórico. La base del materialismo es la doctrina filosófica del materialismo dialéctico e histórico. Toma al mundo como es en realidad y lo examina con datos de la ciencia avanzada y la práctica social. A esto le llamamos materialistas. El objetivo de Marx era diseñar un diseño social que eliminara la diferencia de clases entre el floretariado y la burguesía. Al hacerlo, desaparecen las tensiones y las diferencias de poder que obligan a los trabajadores a trabajar en malas condiciones por salarios bajos. La naturaleza existe y no hay fenómenos sobrenaturales. El hombre es una partícula y la conciencia es su prioridad. Algunos idealistas creen que existe la conciencia que el mundo físico es derivado de estos y son idealistas. Las características del materialismo histórico. Este entiende la economía como base de la historia social. Parte del principio de la ideología de valores y cultura de una sociedad. Son determinados por el modelo de producción. Comprende los cambios socioeconómicos. Y que la transformación de una sociedad es concebida por las fuerzas de su producción. Elementos del materialismo histórico. Estructura. Conformado por las fuerzas productivas. Esto quiere decir la clase obrera. La superestructura. Esta está conformada por instituciones, cuerpos de regularizaciones legales e ideológicas. Que expresan el espíritu social. Como por ejemplo, Estado, religión y leyes. Nadie combate la libertad. A lo sumo, combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre. Pero unas veces como privilegio de algunos. Otras veces como derecho de todos. Gracias por su atención. Somos el grupo número uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!